Ejército TV, todo por la patria. En las comunidades de Las Praderas, Betulia y San Marcos del municipio La Libertad, departamento de Chontales, durante la reunión se manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará desarrollando acciones de manera sostenida, contribuyendo a que los sectores productivos trabajen en un ambiente de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. Nos sentimos bastante contentos el día de hoy por la presencia del coronel del quinto comando militar de acá de Chontales y hemos tenido una respuesta rápida de parte del coronel que se van a llevar a efectos patrullajes en la zona y que están a disposición para apoyarnos a los productores. Es sumamente importante porque nosotros los productores, si el Ejército nos da respuesta, si el Ejército escuchan nuestra problemática, entonces nos sentimos contentos, nos sentimos apoyados. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.